hola cómo están soy lucas magnín y en este vídeo quiero contarles acerca de mi nuevo libro 95 tesis para la nueva generación manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de lutero para muchas iglesias evangélicas lutero es como un pariente lejano que se conoce poco y se recuerda sólo en ocasiones especiales aunque es el símbolo máximo de la reforma en realidad no sabemos mucho sobre él e incluso podríamos preguntarnos por qué nos debería importar lutero todo bien con él con su reforma pero eso sucedió hace 500 años con tantos cambios y desafíos que enfrentamos como cristianos hoy porque deberíamos tomarnos el tiempo para hablar de un monje alemán que vivió en el siglo 16 desde hace muchos años vengo estudiando la reforma protestante y en especial la fascinante vida y teología de martín lutero existen muchos estudios académicos sobre la teología del reformador pero este libro es otra cosa es una meditación sobre nuestra fe sobre nuestros deseos de una nueva reforma y los desafíos actuales de la iglesia más que un objeto de estudio lutero es para mí un interlocutor un personaje que me ayuda a expresar los dilemas que me cargan la mente y el corazón muchos tenemos la sensación de estar a las puertas de una nueva reforma de la iglesia nuestra generación anhela ardientemente una renovación de la experiencia cristiana que nos ayude a ser más fieles al ejemplo de jesús y a responder también más claramente las preguntas de nuestros contemporáneos cada una de mis 95 tesis para la nueva generación identifica un conflicto o una pregunta y lanza además un desafío a quienes tienen oídos para oír a quienes están dispuestos a hacerse cargo del reto ojalá que este manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de lutero nos anime a seguir apostando en el reino de dios suscríbete al canal